A mi no me hable de gente, que es lo que, tu no sabes quien te habla, el malocorita, Maleconcito City, bloque 30, el army, yo soy el mejor, vengo recomendado por el abusador, el voltaje de mi cerebro requiere un transformador, pa'l que le pica son a 25 pesos los mentores, que mientras tanto yo sigo aquí cumpliendo con mi labor, tengo gente que me llama a 24 horas del día pa' decirme, le digo ya yo lo sabía, mi hermanao, un saco de tigre esofocao, dentro de mujeres locas por comerme de un bocao, todo el mundo está claro que vengo del underground, soy rapero gracias al bajo mundo en el que me he criado, pa' sobrevivir me he liquidao, al barbu le doy la gracia, 22 nunca me han habido y herniao, tengo el caco caliente y el cerebro cocinado, si te trayo tú no vas a cenar y te vas a quedar estrayado, tengo tranquilito porque así mismo como me ve callao, o en el huevo del oído estoy dando como un callao, mejor quítense del medio, nosotros estamos locos de la mente y sin remedio, te voy a montar a pura, no estoy sonando en los medios de comunicaciones, pero estoy sonando en todos los callejones, estoy causando frustraciones, nada más junto a escucharme, parezco un político, todo el mundo quiere saludarme, no van a poder agarrarme, es que estoy demasiado alto y desde que me levanto mi mente maquinando cuánto, esto lo hice pa' los demagogos que hablan de mi, lo que pasa es que no tienen letras pa' frontearme a mi, a mi no me hable de gente que yo estoy puesto pa' mi, si el balbuta de mi lado háblame quien contra mi, a mi no me hable de gente, 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 a mi no me hable de gente, no me hable de gente, a mi no me hable de gente que yo estoy puesto pa' mi, tu tirale a mandraka hay que pensarlo mi compadre, soy rapero desde que estaba en el vientre de mi madre, no tuve padre, ese fue mi único de cuadre, soy el perro de mi casa, me amarraron pa' que ladra, a las mujeres que mango le doy pa' romperle su madre, si te pica, fue que me le di un masaje con vinagre, me crié comiendo bagre, yuca y guineíto verde, y me enseñaron que la mano que alimenta no se muerde, aporta que te sorprende, deja que te cambie el clima, mis temas suben notas y te bajan el autoestima, todo el demagogo que no se deprima, porque cuando viene a ver yo lo que estoy metiendo mano con su prima, muchos decían que yo estaba quedando loco, tienen la razón a veces yo mismo ni me conozco, ya yo no me doy hasta con la pared me choco, no fumo en el río, me encaramos en un amantecoco, soy una volanta cuando se habla de Suzuki, que si yo daba manacio, me pregúntaselo a Juki, pero ya no estamos en ese tiempo mi hermanito, pa' lo que estoy aspirando el mundo me queda chiquito, llégale yo soy nativo del maleconcito, y en el bloque 30 Eriberti y Robertico, a veces ni yo mismo me lo explico, cuando llego al barrio me hacen una ronda y tengo que irme sin pipito, esto lo hice pa' los demagogos que hablan de mi, lo que pasa es que no tienen letras pa' frontearme a mi, a mi no me hable de gente que yo estoy dispuesto pa' mi, dije el balbuta de mi lado, háblame quien contra mi, a mi no me hable de gente, no me hable de gente que yo estoy dispuesto pa' mi, A mí no me hable de gente, 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 a mí no me hable de gente, no me hable de gente, a mí no me hable de gente, que yo te he puesto pa' mí. Cookie Drums and the Chesley. Que lo que, tú no sabes quién te habla. Mandrake. El Army. Maleconjito, Giri. Bloque 30. Bloque 31. Vulao del hitema. Vulao del hitema. Gracias.